ComarcalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está la red Comarcal.com. No lo dudes, visita ComarcalCV.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días, visita ComarcalCV.com. TuComarca.com. Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa en nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. TuComarca.com. TuComarca.com. Cada jueves en tu kiosco. Y en Internet. Tres subes dobles. TuComarca.com. Hoy un clic. El nuevo diario digital de la olla de Buñol Chiva. La información más cercana. La información que te interesa. La información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web. Tres subes dobles punto hoy un clic punto es. Hoy un clic. El medio digital de la comarca para tu información. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e Internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine. Despertando tu interés. Radio Buñol. Servicios informativos. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol dedicados al ámbito local y comarcal, donde os acercaremos la información de nuestra comarca hoy martes 28 de abril. A los controles saluda Raúl Martínez y comenzaremos con nuestro apartado de entrevistas con nuestro compañero Rodrigo Puché. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos una mañanita más. Son las 11 y 40 minutos, 20 minutos para las 12. Como siempre, empezamos con las entrevistas y ya que ayer tuvimos pleno en el Ayuntamiento de Buñol, pues vamos a charlar con Juncal Carrascosa, alcaldesa, para darnos su valoración. Juncal, buenos días. Hola, buenos días. Pues nada, cuéntanos. Hubo un pleno que fue bastante extenso, ¿no? Por lo que hemos podido saber. Sí, fue largo. Fue largo. Empezamos a las 11 y acabamos pasadas las 3. Sí que fue largo. Pero bueno, fue muy productivo. Cuéntanos pues al detalle qué es lo que se trató en él y qué decisiones se tomaron. Bueno, vamos a ver. El orden del día no era tan extenso como luego acabó siendo el pleno. El orden del día... Bueno, el mes de marzo no pudimos hacer pleno porque, claro, bueno, estábamos precisamente en el estado más complejo de toda la alarma y tampoco había una materia, aunque sí que había mucha materia de debate porque toda esta situación, pues políticamente es materia de debate, pero tampoco había mucha materia, digamos, administrativa para tratar en el pleno. Entonces el pleno de marzo no se hizo y esperábamos ya ver cómo la situación del pleno de abril. En realidad los plenos están haciendo casi todos sitios de alguna forma telemática. Se pueden hacer también presencialmente, pero vamos, no era normal. Pero era complicado poner en marcha un sistema telemático que además sea fiable, que además cumpla las garantías de seguridad y de registro. Todo lo que un pleno tiene es cumplir. Total, aquí estábamos todos escampados en el pleno, que ya de por sí era bastante raro. Solo nos sentamos en la parte del pleno los portavoces y el resto de concejales pues como si fueran públicos. Ya la entrada de la escena era rara y con las mascarillas todavía más raro. Creo que hoy lo podréis retransmitir ya, si no me equivoco, ¿verdad? No lo sé, creo que lo retransmitiréis hoy porque no se pudo retransmitir en directo. Sí, a ver, lo que haremos, bueno, está preparándose, está procesándose el vídeo y tal y a partir de mañana ya estará disponible. Vale, a partir de mañana, vale, pensaba que era hoy. Sí, es que por el tiempo físico... No, entonces todo lo que cuente es primicia. Sí, sí, claro, claro. Estoy haciendo spoiler pues del vídeo que, bueno, es curioso, va a ser curioso. Es decir, no va a ser curioso. Bueno, pues la parte del orden del día era bastante sencilla. Teníamos una modificación, una aprobación de un expediente para una devolución de una fianza de la empresa que hacía la recogida de residuos sólidos, que ahora sabéis que es una de cita, un tema meramente administrativo. Y luego teníamos una moción que era una propuesta de, una moción para la suspensión de la fiesta de la Tomatina. Era moción que se tuvo que modificar también a última hora un poco porque ya no era una propuesta de suspensión, sino que ya dada por suspendida por todo lo que pasó la semana pasada, pues era como una especie de que todos los partidos pudieran votar y que se quedara registrado oficialmente en el ayuntamiento, que era una decisión sobrevenida, pero una decisión que todo el consistorio, algo que también es histórico, porque al final no deja de ser un punto histórico y que quedara para la posteridad cuando se escriba el libro sobre la Tomatina, que dirán, pues el final 2020 se suspendió. Y el consistorio hizo un pleno y ahí se aprobó la suspensión. Pues bueno, esa era un poco la filosofía. Nos hubiera gustado que fuera de otra manera porque está previsto que si hubiéramos seguido los pasos correspondientes después de esa moción hubiera habido una rueda de prensa donde se comunicara a los medios. Pero bueno, ahora sí creímos que era importante seguir hacia adelante con la moción que se aprobó por unanimidad. Luego había la parte de resoluciones, que es también parte normal del pleno, pero la parte bastante distinta es que habían dos puntos que por problemas de no haber podido obtener los informados para la comisión informativa, que es previa al pleno, de hecho es una semana antes del pleno, no los pudimos incluir en orden del día. Pero sí que es verdad que estábamos trabajando todas las semanas, una reunión, un par de reuniones, porque hasta el momento hemos tenido tres con los portavoces de los grupos de la oposición y estaban conformes, porque así lo habíamos acordado y ellos habían manifestado su interés también, en dos puntos muy importantes para el funcionamiento del ayuntamiento y sobre todo para atajar temas relacionados con la crisis del coronavirus, pues que se metieran en el pleno, se metieron por un gesto. Uno, concretamente, era la parte de lo que llamamos reconocimiento de deuda. El reconocimiento de deuda son todas aquellas facturas de 2019 que se han quedado sin crédito y que se tienen que pasar al pleno en 2020 para poder pagar a esos proveedores que estaban meses sin cobrar. El reconocimiento de deuda de este año no era tan elevado como el que fue el año pasado, pero aún así estaba sobre los 100.000 euros, que al final es dinero y al final son facturas que tenemos que que ir pagando y y la previsión inicial cuando hicimos el presupuesto es poderlos haberlos podido pagar en febrero. Y bueno, han sido varias las situaciones que nos han llevado a abril, y no solamente hasta que abres al coronavirus, pero bueno, el caso es que yo no quería por nada del mundo retrasarlo un mes más y en todo caso hubiéramos tenido que hacer un pleno extraordinario pues a principios de la semana que viene. Entonces, como era algo en lo que estamos todos de acuerdo, aunque era importante que dentro del mes de abril se pudiera acabar de liquidar a todos estos proveedores, que además son gente, son todo empresas locales que ahora mismo lo necesitan mucho, pues se hizo la propuesta para meterlo por urgencia, se metió por urgencia y hoy ya están preparándose los pagos. ¿Esto se aprobó por unanimidad? No. Bueno, por supuesto hubo un debate porque, claro, esas cosas políticamente siempre llevan un debate y al final somos cinco grupos políticos y los debates pues acabaron grabándose y esto es lo que hace que las cosas se ganan un poco más en lo que es un pleno que al final es tres horas, o sea, no se tardan. Cuatro. Casi cuatro, sí. Pero bueno, se puede ver también a trocitos, tampoco en menester. En una sentada. En una sentada, claro. Y la otra parte, la otra parte era un poco más complicada porque nos ha llevado un fin de semana de trabajo y de muchas reuniones y de mucho hablar y muchas videoconferencias que nos estamos haciendo expertos en las videoconferencias. Bueno, la otra parte es que el Ayuntamiento de Buñol, el Gobierno y también la oposición, estamos convencidos de que hay que hacer algo contundente para paliar en la medida de nuestras posibilidades la crisis que ha provocado esta crisis sanitaria a la crisis económica. Entonces, el objetivo era conseguir una modificación en el presupuesto que nos permitiera crear una partida para dotarla de una liquidez en torno a los 100.000 euros para poder poner una línea de ayudas, que serían como unas subvenciones, ayudas directas a los comercios y pequeñas empresas, autónomos, que han visto cerrados su establecimiento por el tema del Real Decreto que obliga a cerrar establecimientos. Y por otra parte, también, dentro de lo que podamos, recoger también aquellos que no han tenido que cerrar, pero que han visto mermados considerablemente sus ingresos por esta crisis. Para eso, teníamos que hacer una modificación presupuestaria. No solo para eso, sino también para otra línea de subvención muy interesante también, que va unida a la emergencia social y que es para las familias o familias trabajadoras. En este caso, pueden ser también los mismos a los que va dirigida la otra subvención. Y es una que se tramitará a través de servicios sociales y es para personas que también puedan, de alguna manera, justificar en colaboración con servicios sociales que están pasando ese momento de problemática económica que les pueda hacer, que este tipo de subvención les pueda ayudar. Como eran dos cosas muy importantes, muy importantes, nosotros tenemos una partida de emergencia social que partía con 250.000 euros. A esa le añadimos 50.000 euros más y ahora mismo tenemos una partida de 300.000 para los casos de emergencia social habituales, que puedan darse a lo largo del año y también para estos específicos, concretamente, que haya producido, además, la crisis del coronavirus, con cualquier persona que se haya encontrado con un ERTE, con un negocio cerrado, con una situación complicada o en el paro. En fin, este tipo de personas y este tipo de ayudas. Personas que, a lo mejor, va a ser puntual, que, a lo mejor, cuando no ve sus negocios o los intereses resuelven. Ojalá sea así, ojalá tengamos esa suerte de que todo se vaya resolviendo y solo lo necesiten unos meses o quizás la ayuda de tener que alargar más tiempo. Esos dos tipos de ayudas era muy importante ponerlas en marcha lo antes posible. Entonces, el informe de intervención para llevarlo al pleno nos llegó también, porque está un poco sencillo, hemos estado también buscando la forma de hacer ese tipo de subvención, porque los ayuntamientos no es lo normal que hagan. En el tema de servicios sociales, sí, estamos acostumbrados a manejarnos, pero en el tema de hacer subvenciones directas y, además, con unos criterios y con unas bases y con unas obligaciones, todo el mes de marzo prácticamente lo hemos empleado en ver la solución, en ver cuál era el camino. El camino nos ha venido a dar por un tipo de modelo marco que nos ha mandado la Dirección General de Administraciones Públicas en consenso con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y con este marco ya podemos poner en marcha ese tipo de ayudas. Vamos a poner en marcha que a lo mejor tardamos unos días en publicitarlas, pero bueno, podemos ponerlas en marcha. Como todo esto venía, generalmente teníamos prisa, teníamos prisa para sacarlo. El jueves, el productor, nos había preparado un modelo de modificación presupuestaria, que durante fin de semana tuvo varios cambios. En el mes incluso hubo un cambio final y en que acabamos aprobando una modificación de unas partidas concretas. Lo que se hizo fue quitar gastos en unas partidas concretas que son diversos festejos, diversos culturas, diversos radios municipales y diversos deportes. Con esto se alcanza una cifra de unos 80.000 euros que unidos a unos 80.000 euros de los tributos de participación de tributos de generalidad y diputación, que además están vinculados a que sean para ayudas, conseguimos esa cifra de 160.000 euros para las dos líneas de ayuda para paliar la crisis del coronavirus. Podéis entender que con el trasiego que hubo fin de semana y con la precipitación de esto y con los apasionados que somos nosotros en el debate político, esto nos llevó, partiendo de que estábamos todos de acuerdo y que se iba por unanimidad, nos llevó a una línea de debate intenso con los reproches de los tiempos, de poder haberse hecho mejor, se podría haber hecho peor. En fin, lo que está pasando a nivel nacional, pero puesto a nivel local. La conclusión, para mí, súper positiva. ¿Por qué? Pues porque al final dos cosas muy, muy, muy importantes que no pudieron pasar por los trámites organizativos normales y que la oposición se podría haber puesto más exquisita porque realmente esos trámites no se cumplieron, justificadamente desde mi punto de vista. Pero al final se llevaron al pleno, se aprobó la urgencia y se aprobaron los puntos. De manera que contenta porque el fútbol al final ha sido muy bueno. ¿En qué puedo estar descontenta? Pues hombre, también tengo cosas en que puedo estar descontenta porque, en fin, lo iréis viendo, lo iréis viendo en pleno cuando salga y veréis que ha habido una serie de reproches y una serie de calificaciones que tampoco son las más correctas y menos en estos momentos. Y concretamente una me resultó muy desagradable calificar de, no sé, de inmoral colaborar con el reparto de mascarilla, por ejemplo, ¿no? Me parece un calificativo muy fuerte, muy desagradable y que, en fin, no voy a decir que me afecta que me han quitado las ganas de dormir porque tampoco es eso. Porque para eso tenemos ya la piel bastante durita ya al cabo de tantos años en política y estas cosas nos afectan, pero tampoco nos ganan de eso ni más. Pero sí que me resultó, después de las horas que llevábamos y del esfuerzo que habíamos hecho y de todo el fin de semana y del tiempo que estábamos preparando algo con mucho esfuerzo y buscando siempre ese consenso, ese tipo de calificativos y hacia mí y en algo que no me pareció justo y la verdad es que sí me afectó. Pero... Es comprensible, ¿no? Bueno, es comprensible y, bueno, ya se me ha pasado y ya estamos en otra cosa. También hubo una moción sorpresa por parte del Partido Popular en la que se pedía, se nos... Bueno, la conclusión de la moción del Partido Popular creo que es una moción que se ha pasado a todos los partidos. Sí que es verdad que pedimos al portavoz que ya apuesta que estábamos ahí haciendo esta respuesta en común casi todo el fin de semana que también nos podía hablar del Partido, pero bueno, lo que ellos pedían era instar a la Generalitat Valenciana a que fuera más... a una mayor celebridad a la hora de realizar las pruebas del coronavirus. En fin, es algo en lo que estamos trabajando también en lo que la Concejala de Salud Pública no ha dejado de buscar y de animar, de consultar y de ver qué manera hay, de que esto se agilice y de que los pueblos en los que la incidencia del coronavirus ha sido menor, pues que seamos también motivo de estudio, en fin. No hemos dejado de trabajar en esa línea tampoco. En la línea sanitaria no se ha dejado de trabajar, se está trabajando en muchos frentes. Eso también. Y presentará una moción al Pleno sin tan siquiera habernos advertido y que la vimos, pues es verdad que podíamos haber o haber aprobado la urgencia, pero tampoco nos parecía correcto no aprobar la urgencia. Porque realmente en un Pleno en el que había ido todo bien y en el que, pese al debate, pese al debate, ha ido todo bien. No pese. A ver, tampoco quiero decir que el debate no sea bueno. Bueno, el Pleno no es el lugar para debatir. Si en el Pleno no se debate, ¿dónde vamos a debatir? Es que también eso es así. Si son tres horas, como si son cuatro. Yo siempre digo, yo no tengo ninguna prisa. Cuando acabemos hemos acabado. Pero bueno, que ha habido muy bien. Realmente aprobando todo esto, pues con unanimidad, además, pues fantástico. Yo, la verdad, contenta. Llega la moción y nos parecía que dentro del espíritu que habíamos creado el Pleno de aprobar las cosas, pues aprobar la urgencia era lo correcto. Esa cosa era votarla. Y votarla, pues, nos estuvimos en la votación porque creemos que ese estar en la votación de la Valenciana es algo en lo que ya estamos trabajando en el gobierno de Muñoz. Pero, en todo caso, con nuestra extensión, la moción progresó, que se mandará a los casos de los hermanos, que mandará a la medida de la ventana, esta respuesta de acuerdo, que ha sido la que se aprobó, aunque fuera con la extensión de los miembros del gobierno. Vale. Y a partir de ahí, ya te digo que se calentó un poquito más por el tema de luego su pregunta. Como siempre, ¿eh? Porque algunas preguntas eran, afeaban mucho unas situaciones que no se han hecho con ningún sentimiento de, con ningún sentido de sacar ningún partido ni ningún reto, sino con la única intención de apoyar o de colaborar, en fin. Pero, bueno, todo es opinable. Todas las cosas tienen, cada uno tiene su forma de ver las cosas y su forma de trabajar y incluso su forma de expresarlas. Yo tengo una forma de ser que intento ser bastante correcta y usar mucho las palabras y, en fin, intento que las palabras sean muy, poco dañinas, ¿no? Pero, aun así, a veces también se me escapa alguna dañina. Tampoco lo puedo evitar. Pero, bueno, hay quienes más vehemente y lo dicen de otra manera o... Aunque tampoco vehemente es la buena palabra porque a veces me han dicho, es que obviamente es un insulto, bueno, más expresivo, digamos, más apasionado. No sé, ya no sé, es que al final no sé ni los casos calificativos porque... Porque el lenguaje es una herramienta, verdad, tan caprichosa que uno puede entender, en fin, según la predisposición que tiene puede entender que le ofendese incluso con una cosa cariñosa. Así es. En fin, la verdad, valoración general, satisfecha. Vale. La receta de que haber podido sacar el pleno adelante con estos dos puntos es que el debate realmente no fue muy llevadero, que hubo un debate importante, pero no hubo ninguna falta de respeto y eso me ha gustado mucho porque a veces nos calentamos y no medimos. Y en todo caso, ese momento de malestar que, bueno, ya que me pones el micrófono, pues lo transmito porque también soy una persona y como persona humana, pues ya que tengo esta posibilidad, pues lo transmito. Claro que sí. Bien, pues nada, mañana te tendremos otra vez en Pregúntale a la alcaldesa en este formato nuevo y obligado. Así que de momento vamos a dejarlo aquí, que tenemos también esperando a Mati para que nos cuente las novedades de la Concejalía de Sanidad. Ah, pues muy bien, porque precisamente de este punto, de este punto que tuvimos que hacer un receso, también Mati se incomodó mucho porque realmente ella está haciendo un trabajo. Y este trabajo que se le ha encomendado, lo está haciendo también con muchas ganas y dando la lata en las consellerías e intentando sacar la mayor información y que la parte de Sanidad también la tengamos lo mejor cubierta. A veces son trabajos que no se valoran y hay que valorarlos porque todos estamos aquí para remar y para remar en la misma dirección. Efectivamente. Es lo importante. Muy bien, Juncal, pues te emplazamos a mañana nuevamente, así que como siempre muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta mañana. Venga, un abrazo. Hasta luego. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hay una especie de desinformación, con tanta información que tenemos, la verdad es que al final acabamos teniendo un poco de desinformación entre todos. Vale, pues cuéntanos. Vamos a ver. Ayer el Partido Popular presentó una moción para pedir que se hiciesen test de manera masiva también en Buñol. La petición indudablemente nos parece correcta, pero lo que sí que hemos intentado explicar a través de un comunicado es qué está ocurriendo realmente con los test, qué tipos de test están existiendo actualmente en el mercado y qué funcionalidad tiene cada uno de ellos. Vale. ¿De acuerdo? A ver, esta información la he tenido que contrastar indudablemente con equipos médicos porque indudablemente no es mi sector. Entonces, he querido tener una información de primera mano. Vale. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfectamente. Perfectamente, sí. Bueno, entonces, la información que a mí me trasladan desde la Generalitat Valenciana es que actualmente existen en el mercado dos tipos de test. Los test de la técnica PCR, ¿de acuerdo? Que lo que hacen es que identifican la carga genética del virus, es decir, son aquellos que básicamente nos indican si estamos contagiados o no. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el otro tipo de test que se le llaman los test de seroprevalencia, que lo que hacen es detectar la presencia de anticuerpos en el organismo de la persona, lo cual es indicativo de que el paciente o bien está contagiado en ese momento o lo ha estado, ¿de acuerdo? Este es, digamos, el más importante de todos. ¿Por qué? Porque este tipo de test, el de seroprevalencia, es el que nos indica si una persona puede estar inmune o no al COVID-19. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, desde la Generalitat Valenciana nos han informado que los primeros tipos de test, aquellos que te dicen sí o no, básicamente, fueron los primeros que se empezaron a utilizar y que, claro, tenían un orden de preferencia, porque este tipo de test no es una cosa que en España tuviésemos ya de antemano, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de test se fueron realizando tanto a personas que presentaban síntomas y, seguidamente, personal sanitario, residencias de mayores y miembros y fuerzas de seguridad. Ahora, la segunda generación de test, por llamarlo de alguna manera, aquellos que ya nos indican si tenemos anticuerpos y que son los más indicados para la población en general, tengamos en cuenta que no tenemos toda esta cantidad de test en España. Ojalá los tuviésemos y pudiéramos hacer ese test masivo que todo el mundo demanda, pero hoy por hoy tenemos que ser conscientes de que esta enfermedad que ha ido cambiando los criterios, que ha ido cambiando su evolución y, por lo tanto, el conocimiento de la enfermedad, no tenemos ese tipo de test. Entonces, desde la Generalitat Valenciana lo que han hecho es seleccionar 111 municipios de toda la comunidad valenciana donde se van a llamar a esas personas, estos son ya los test que llamamos con analítica de sangre, y entonces lo que hacen es ver la prevalencia de la enfermedad en toda la población y, a partir de ahí, sacar un estudio, pero que solamente se van a hacer en 111 municipios de la comunidad valenciana. Y, actualmente, desconozco si este tipo de test se va a hacer o no en nuestra población. ¿Tampoco sabemos qué criterios seguirán para la selección de municipios? ¿Qué criterios han utilizado para la selección de municipios? Pues, la verdad es que es como una prueba estadística donde los municipios se cogen aleatoriamente, ¿vale?, para que realmente guarde la correspondencia de un estudio estadístico. ¿Te me oyes? Es que te oigo lejos, como estoy al teléfono. No, nosotros te escuchamos perfectamente. Bueno, entonces, toda esta controversia, lo que queremos hacer llegar a la población es que entiendan las dificultades con las que se están encontrando nuestros sanitarios y que sabemos que en otras poblaciones de Mercada de Muñol, ¿vale?, se han hecho test, por ejemplo, a los trabajadores del ayuntamiento o a pequeños colectivos hechos desde el ayuntamiento. Esta opción se estuvo valorando, pero claro, nos encontrábamos con lo siguiente. Nos encontrábamos que este tipo de test es muy caro y que solamente se puede hacer a una pequeña parte de la población, lo cual entendíamos que era un poco discriminatorio por agravio comparativo al resto de la población, porque lo que realmente interesa es hacerlo a toda la población y que, por otro lado, entendemos que deben ser los profesionales sanitarios y no los ayuntamientos a modo particular u otros organismos quienes deben de hacer este tipo de test, porque entendemos que a veces, queriendo ayudar, entorpecemos la labor de los profesionales. Y por eso la Consejería de Sanidad ha tomado la determinación de no comprar un paquete de test para hacer solamente a unos poquitos y, además, el tipo de test que están vendiendo son los de PCR, es decir, los de si lo tienes o no lo tienes, no el test de la seroprevalencia. De tal manera que hoy no lo tengo, pero igual mañana sí. Claro. ¿Me oyes? Sí, 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 sí. Es que te oigo muy bajito. Te escuchamos, no te preocupes. Me he intentado explicar todo lo bien que he podido, porque realmente es un tema difícil. Pero lo más importante es transmitir a la población cómo está el tema de los test. Que la gente conozca que no es una cosa que vayamos a tener ya para todos, porque el que piense eso realmente no es así. Sí, sabemos de los esfuerzos de los sanitarios, sabemos de los esfuerzos que se están haciendo por conseguirlos, pero realmente la realidad es la que hay. La realidad es que España no contaba con este tipo de test, aunque ahora se están intentando hacer. Sí, de todas maneras también se tiene que entender que primero están las personas y los colectivos que más lo necesitan, como se decía, los sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quiénes son quienes más en riesgo están de contraerlo. Claro, esa es la idea. Pero además es muy importante diferenciar los dos tipos de test, porque parece ser que el tipo de test del PCR ya está más extendido y que sí que puedes ir a la farmacia y comprarlo, pero ese test simplemente es indicativo de que si en ese momento estás padeciendo la enfermedad. Entonces, si una persona tiene sospechas de que puede padecer la enfermedad, cuando tú ya vas al ambulatorio o a tu centro de salud y tal, los médicos determinan cuáles son las personas a las cuales se les debe realizar y a cuáles no. Correcto. Muy bien. Pues yo creo que la explicación está bastante clara. De todas maneras también, quien no escuche la entrevista, por supuesto, luego la pondremos en nuestras redes y también la nota de prensa. Hay una nota de prensa, cualquier persona que tenga una duda se puede llamar, puede contactar con cualquiera del gobierno o puede contactar conmigo y se le dará la explicación pertinente. Simplemente es transmitir a la población lo que he dicho, cómo está el tema de los test, porque entendemos que hoy por hoy no tenemos la posibilidad de hacerlo aquí en Buñón masivamente, y menos desde el ayuntamiento, porque debe de ser siempre bajo criterio médico. Eso es. Era simplemente eso, porque la gente con toda esta vorágine de noticias que tenemos, además sabemos que el tema del COVID va cambiando, porque cada día van descubriendo algo nuevo, tienen una normativa, nos adaptamos, la cambiamos, y es importante que la gente estemos de alguna manera informados de nuestros organismos más cercanos, como puede ser el ayuntamiento de Buñón. Perfecto. Y luego preguntarte también sobre la situación sanitaria del municipio en general, tanto en los centros de salud como en las residencias, sigue todo estable, ¿no? Mira, desde siempre nos han dicho que los datos no se deben de transferir abiertamente a la población. Sí que tenemos que tener en cuenta que afortunadamente hemos ido a una de las poblaciones con menos incidencia, ¿vale? Y que indudablemente hemos tenido casos, y sobre todo posibles casos, porque no han sido confirmados. Claro. Sí que de verdad que sí que me gustaría, y ya que tengo que agradecer el excelente comportamiento cívico que se está teniendo en Buñón, pero que por favor que la gente no se relaje. Vamos a tener que seguir manteniendo estas pautas, porque aunque ahora ya llega buen tiempo, y a todos nos apetece salir, y parece ser que a los niños ya no nos dejan sacar una horita al día, y la gente va a poder hacer deporte, sí que es importante que tengamos en cuenta que la enfermedad sigue estando ahí. Y que todo lo que se ha conseguido hasta ahora con las medidas de aislamiento, si empezamos a no cuidarnos, lo vamos a echar todo a perder. Entonces sí que es importante hacer hincapié en la población, que sigamos con este sacrificio que estamos haciendo todos, y que sigamos siguiendo las órdenes sanitarias, tal y como nos dicen. Perfecto. Pues, Mati, ¿alguna cosita más que quieras añadirnos? No, nada más. Muchas gracias por vuestra entrevista. Te oigo a veces así un poco lejos, porque yo estoy en el trabajo, y he hecho un esfuerzo para intentar comunicarme desde aquí. Y nada, como siempre, muchas gracias a vuestros medios por contar con nosotros para la información al pueblo. Para eso estamos, no te preocupes, nosotros te hemos escuchado todo perfectamente, así que ningún problema. Venga, muchas gracias. Y si en algo me he podido equivocar, o esta información me la han transmitido el colectivo médico, pero claro, no soy médico, entonces indudablemente igual en alguna cosa puedo haber errado. Si es así, pido que me disculpen. No pasa nada. Muchas gracias, Mati. Venga, a ti, hasta luego. 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 Seguimos con las entrevistas y nos recordamos una noticia que dábamos el pasado viernes sobre la información que daba la Concejalía de la Mujer de todos los servicios activos frente a la violencia de género en estos momentos de crisis sanitaria y confinamiento. Hoy lo vamos a escuchar de viva voz de su responsable, Tania Carrascosa. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que estáis... Siempre damos las gracias porque sabemos que estáis muy liados en estos tiempos que corren. Así que nada, lo primero, agradecerte tu intervención con nosotros. Nada, al contrario. Agradeceros a vosotros que podamos llegar un poco a la población en estos momentos tan difíciles. Las gracias para vosotros. Perfecto. Pues nada, si te parece, si tienes delante toda la información, ve contándonos cuáles son esos servicios. Sí, pues bueno, a ver, decir que después de la declaración de este estado de alarma, la situación se nos complica para todos. En general, ya que no podemos salir de casa, nada más que para hacer las necesidades básicas e incluso ni siquiera para ir al médico con normalidad. Todo esto se agrava si hay un episodio de violencia de género dentro de una vivienda, ya que el tiempo que convives con tu familia es prácticamente del 100%. Muchas veces no puedes salir a pedir ayuda, sobre todo en esta situación en la que estamos. Entonces, no nos tenemos que olvidar que la violencia de género casi siempre sucede de puertas adentro de un hogar. Entonces, yo también desde aquí hago un llamamiento a esos vecinos que normalmente en muchos casos no nos encontramos mucho por casa, pero que en esta situación pues no nos queda otra que convivir más. Es que ante una sospecha de un posible caso de violencia de género o de algún vecino, pues que dé nota a las fuerzas de seguridad que ya sea policía local, guardia civil, a 016, que es totalmente anónimo. Es decir, no va a haber ningún tipo ni de presión por ninguna parte ni por parte del agresor tampoco. Es un llamamiento que hago desde aquí, que está en nuestra mano. A veces es el poder denunciar estos casos. Pues sí. Vale. Y nada, yo también quería comentaros un poco, aparte de la nota de prensa, que creo que está bastante explicado, los procedimientos que puede agarrarse una mujer que esté en esta situación. Bueno, también decir que el tema de las farmacias, que aunque no se haya difundido mucho, está a nivel nacional. Es decir, cualquier mujer que se encuentre en una situación de estas puede acercarse a cualquier farmacia y mediante la frase mascarilla 19, supongo que lo habrán escuchado por la televisión, automáticamente se abre todo el protocolo, ¿vale? No hace falta nada más. Perfecto. Bueno, no sé si tenemos datos de que se esté utilizando, por lo menos aquí en la localidad o en la comarca. Espero que no, desde luego. ¿Que lo de mascarilla 19? Sí. A ver, eso es totalmente anónimo, como digo. Cualquier persona que... A ver, las autoridades sí que tienen sus estadísticas y demás. Yo no puedo decir si hay o no hay, ¿vale? Lo que sí que... Por eso hago hincapié, es necesario y que es totalmente anónimo y que no va a pasar nada. Al contrario, todas esas personas que se encuentran en esta situación no sepan qué hacer. Tienen varias opciones, varios teléfonos. Incluso ahora se ha abierto una atención por WhatsApp, porque sí que es verdad que muchas mujeres en casa no tienen la libertad de poder llamar cuando ellas quieran. Es así de triste, pero es así. Y nada, hay un teléfono de atención psicológica vía WhatsApp, ¿vale? Voy a dar el número de teléfono, por si alguien se lo quise apuntar o necesita, que es el 682-916-136. Repito, 682-916-136. Exacto. De todas formas, el número de emergencia 112 siempre, en cualquier estado de emergencia, siempre está activo las 24 horas del día. El 091, por supuesto, Policía Nacional. Y el 062, Guardia Civil. Y luego también está el centro Mujer de Yátova. También tiene una atención telefónica y no deja rastro tampoco en factura. Y es una atención 24 horas. Y el número de teléfono también lo voy a dar, por si alguien se lo quiere anotar. Es el 900-580-888. Repito, 900-580-888. Y bueno, también comentaste que hay una aplicación en el móvil. Yo sé que habrá gente que no sepa de qué estoy hablando, pero habrá mucha otra gente que sí. Es una aplicación cuando te descargas cualquier aplicación por el móvil. Y se llama la aplicación Alert, COPS. Es como la palabra es alerta, pero sin la A final. Y COPS, P de Cáceres o de Oviedo, P de Pamplona, S de Sevilla. Es una aplicación que no tienes que llamar. Simplemente tienes que abrir esa aplicación. Y hay un botón de SOS específico para biodefra de género. Y que automáticamente, sin ponerse en contacto contigo ni nada, te localizan por tu ubicación y se presentan en una vivienda. O sea, no tienes ni que llamar, ni que hablar, ni que estar conversando por vía WhatsApp, ni nada. Es algo que sale automático de, bueno, que tienes ahí una ayuda adicional. Es muy rápido, perfecto. Sí, es algo que ha salido relativamente nuevo y que, bueno, yo considero que está muy bien. Y, bueno, luego, por último, o sea, último, último, el último teléfono de atención, por supuestísimo que aquí estamos en el ayuntamiento de Buñol. Es el 96250-0151. Y ahora con problema también le pasen conmigo y ya lo podríamos tramitar, por supuesto. Muy bien. También se dan una serie de recomendaciones, ¿no? Si se convive con el agresor y la situación, evidentemente, se complica por el confinamiento. Si no se puede permanecer en el domicilio y no hay otro lugar donde protegerse también. Los centros de acogida siguen abiertos. Exacto. A ver, mucha gente piensa que ahora, en el estado de alarma, se ha paralizado. Y no es así. Es decir, tanto los cuerpos policiales, judiciales, psicológicos y de atención contra la violencia de mujer están activos. Más si cabe, por el tema de convivencia al 100% que he dicho antes. ¿Vale? Si vives con el agresor y te encuentras en una situación de alarma, que es una emergencia, pues lógicamente es resguardarte y pedir ayuda, ¿no? A los vecinos. Por eso he dicho que es importante que si un vecino tiene la sospecha que actúe. ¿Vale? Y ya te digo, son los teléfonos de atención. Si necesita salir de casa, esa mujer puede salir de casa, no va a ser sancionada por saltarse el estado de alarma, ni muchísimo menos, al contrario. ¿Vale? Y, bueno, que hay una... Se ha abierto una línea de ayudas para viviendas, pues, de acogida para mujeres que estén en situación de riesgo y que necesiten abandonar el hogar. Se ha abierto una línea de ayudas para que tengan esa asistencia de viviendas. ¿Vale? Incluso para los animales de compañía. Yo sé que hay gente que no lo entiende, pero, bueno, a veces que el animal de compañía para estas mujeres, sobre todo, más que cabe, es un apoyo importante. Y a veces no quieren abandonar el hogar porque saben que ese animal de compañía, bueno, pues puede peligrar. Y también hay una atención para ellos. ¿Vale? O sea que tampoco está de más decirlo. Por supuesto que sí. Y luego, también, por último, pero no menos importante, también, si se estaba recibiendo la renta activa de inserción y demás, también había ahí una serie de aclaraciones. Sí, exacto. A ver, si tienes una... Si estás recibiendo la renta activa de la inserción por parte del SEPE, ¿vale? No hay ningún problema. Es decir, no se paraliza. ¿Vale? Ellos mismos se ponen en contacto con esta persona y ya le informan de qué pasos tiene que seguir. Porque sí que es verdad que no es presencial, pero sí que se ponen en contacto contigo. Si no se ponen en contacto contigo, tienes que avisar al SEPE o, de todas formas, ya digo, cualquier teléfono de información, de asistencia, te pueden ayudar. ¿Vale? En cualquier duda, cualquier cosa, en contacto, los teléfonos están activos 24 horas del día y ya he dado las diferentes días. Y si no, a nosotros mismos, al Ayuntamiento de Buñol o bien yo directamente, que soy la que me ocupo de estos temas, o bien cualquier otro compañero o compañera, que no va a haber ningún problema. Estamos ahí, ya digo, las 24 horas para ayudar. Perfecto. Pues yo creo que está todo dicho y aclarado, pero si quieres añadirnos cualquier cosita más, este es el momento. Pues a ver, aclarar, creo que es repetirme, es, insisto, la acción de final, ¿vale? Sobre todo es muy importante, más de lo que nos pensamos, que a veces dejamos pasar las cosas y luego nos lamentamos. Entonces, hacer un llamamiento a todas esas mujeres que están sufriendo cualquier tipo de violencia de género, ya sea física, ya sea psicológica, que se pongan en contacto con las diferentes vías, que son muchas, telefónicas, vía mail, vía aplicaciones, que van a estar ahí, ¿no? Van a tener que desembolsar ningún tipo de dinero por esta ayuda, al contrario, y que nada, que estamos ahí, para lo que se necesite, ya sea económicamente, ya sea por necesidad de vivienda o asistencia sanitaria, vamos a estar ahí, vamos. No, no se ha paralizado nada. Perfecto. Muy bien, pues también una gran labor la que hacéis desde tu concejalía, así que nada, agradecerte que hayas estado con nosotros y hasta la próxima. Nada, vosotros. Bueno, por último, me gustaría, a ver, agradecer al equipo de gobierno el trabajo que estamos haciendo, porque, bueno, son momentos difíciles a la población, por supuestísimo, por estar en casa cumpliendo un poco lo que nos han implantado, que es estar en casa e intentar seguir las normas que nos han impuesto. Y en especial a mi compañero Carles Cherry, porque en esta situación de emergencia son muchas personas las que necesitan de una asistencia social y por parte de servicios sociales. Yo creo que se está haciendo una labor que no se ve cara al público, pero que es muy importante y es agradecer. Solamente quería mandarle ese agradecimiento a mi compañero. Perfecto, perfecto, muy bien. Pues nada más, Tania, muchísimas gracias por habernos atendido. Nada, a vosotros. Mucha salud. Hasta luego, exacto, hasta luego. Hasta luego, adiós. Hasta luego, hasta luego. Seguimos con el apartado de las entrevistas y tenemos con nosotros a José Luis Carrascoza, de Izquierda Alternativa, que nos remitía una nota de prensa con su valoración del pleno de ayer. José Luis, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, tarde ya, ya han pasado las 12. Mencionabais varios puntos en concreto en esa nota de prensa. Si te parece, vamos mencionando uno a uno y vamos desgranándolos. En primer lugar, hablarais sobre la tomatina. Sí, bueno, nosotros, la nota de prensa, como bien Clara dice, nosotros calificamos al gobierno de Buñol, después del pleno de ayer, en el gobierno Tipex. El Tipex es un utensilio creado en papelería para borrar los errores que se cometen al escribir, ¿no?, o en algún documento. Y todo lo que se aprobó ayer viene con errores del gobierno. Por lo tanto, el gobierno se ha convertido en un gobierno lleno de errores y se ha convertido también en un gobierno de rectificación, porque tuvo que pedir hasta tres veces perdón y reconocer que no está haciendo bien las cosas. Uno escucha a Juncal hablar esta mañana, y yo siento mucho que una caldeza de un pueblo se sienta ofendida cuando le dicen que se está saltando la ley, porque al final lo que nosotros le reprochamos no es el acto en sí, sino que se salte la ley por dos veces, una la de confinamiento y otra la ley de publicidad institucional, la ley 12 barra 2018, que aprobó el propio Partido Socialista porque fue impulsada por Chimo Pucho. Por lo tanto, se aprueban leyes que luego ellos mismos se saltan, ¿no?, lo cual es muy curioso. En cuanto a la tomatina, que es la pregunta que me has hecho, ayer aprobamos todo por unanimidad. Sí. Todo menos una cosa, que fue una moción del Partido Popular, que pedía de una forma muy sensible que se hicieran test masivos a la población de Buñol. Y además lo hacía de que se hiciera de forma, primero, la gente más prioritaria, y conforme se fueran llegando, no era una exigencia malada, algo que el gobierno de Buñol no vio positivo para el pueblo de Buñol. Debería estar más en las redes y ver que mucha gente de este pueblo está solicitándolo, ¿no? Pero se aprobó por unanimidad. ¿Por qué? Que sea una gran cagada, una gran cagada que viene de una desunión que está habiendo en el seno del gobierno. Vemos cómo una noticia tan importante, de tanto impacto, de tanto impacto también económico, y para el turismo de este pueblo, como es que se pueda suspender o cancelar la tomatina, pues la lanza un medio, un medio que además está recibiendo, está siendo untado por el ayuntamiento de Buñol, por un dinero, así lo decimos nosotros, y lo lanza porque hace una entrevista al primer intendente de alcalde de Fiesta Popular, y lanza la noticia, la cancelando, pues cayendo como un castillo en ape, esto es lo que había pensado el Partido Socialista, ¿no? Pero es que ayer vuelve a pasar en pleno, en directo, para eso el vídeo cuando lo subáis va a estar a la disposición de la gente, en que el propio primer intendente alcalde de Izquierda Unida anunció que no va a haber bienal de música, con el cual el estupor del concejal de Cultura en los asientos del público fue total y que luego tuvo que rectificar y desmentir, ¿no? Estamos ante un gobierno que está tomando decisiones muy desunido, y eso es un poco la sensación que estamos teniendo, de que se están cometiendo muchos errores, y que después de 45 días que han tenido una parsimonia total, ahora de repente la han dado por la presión popular, dado al acelerado cometiendo errores más graves. Lo de la tomatina, pues que se anuncie el mismo día que los San Fermines, con una oportunidad de legosía, pues es un perjuicio para la fiesta, un perjuicio para el turismo de Buñol, y es un perjuicio para la imagen de este ayuntamiento. Entonces es un error que pidieron perdón, y por eso nosotros al pedir el gobierno perdón accedimos a votar a favor, porque si no era quien se nos presentó una moción seis días después para apoyar algo que ya han anunciado seis días antes, sin contar con nosotros, enterándonos por un medio de comunicación, pues nos parecía vergonzoso. Otro asunto también sobre el reconocimiento de deuda. Segundo, error grave, ¿no? Este es más grave, aún si cabe, ¿no? Porque perjudica los intereses de los proveedores municipales del ayuntamiento de Buñol, que de los 107.000 que se aprobaron ayer, pues si 100.000 son perfectamente de pymes y autónomos de Buñol, que muchos de ellos, con los nombres que estuvimos repasando, lo están pasando realmente mal ahora, ¿no? Y porque una decisión política errónea, que se tomó por segunda vez, pero la primera vez que se tomó fue a final de año y con el dinero ya disponible, pues perjudica a las arcas del ayuntamiento y perjudica el pago a los proveedores que algunos van a tardar, porque no han cobrado, van a tardar 10 meses en cobrar una factura, ¿no? Cuando la ley dice que tiene que ser a los 30 días como máximo y van a cobrar a los 10 meses. ¿Por qué? Por una decisión política errónea. Antes, yo tengo muchos años en el ayuntamiento, siempre cuando los concejales han gastado más de lo que toca del presupuesto, se llama reconocimiento de deuda, se tiene que aprobar en el pleno posterior al de presupuestos en enero, ¿no? Y con eso ejecutar el pago. Esa partida, este año se desaparece y se inventa una nueva fórmula que es que vaya al superávit que tenga el presupuesto de 2019. Ese superávit al final ya saben cuál es, que es 241.000 y de esos 241.000, 107.000 se van a restar, dejando un superávit de unos 130.000 euros. Que perjudican varias cosas, además. Es un doble error y un doble prejuicio. En primer lugar, porque si el Gobierno habilita, como ha pedido la Federación Española de Municipios y Provincias, a que el superávit se pueda gastar en emergencia social, has mermado en mucho, en más de un 40%, las arcas que tú tuvieras disponibles para gastar para el COVID-19. Lo cual es un error grave. Un error que también reconocen y que también están dispuestos a colegir para el 2021. Por lo tanto, segundo error y segunda rectificación. Bien, también más asuntos económicos. En este caso, modificación de créditos 3 barra 2020. Modificación 03 barra 2020 B. Ah, B, vale. Claro. Eso creo que no lo había visto en la nota. Claro, pues Júncar te lo ha explicado. Es muy sencillo. Júncar ha mentido, lo digo aquí públicamente, porque dice que durante todo el fin de semana ha habido muchas modificaciones y no es cierto. El domingo por la tarde, a las 6 de la tarde a las 10 de la noche, estuvimos reunidos de forma telemática, por Zoom, estuvimos reunidos en la Asociación de Empresarios Autónomos, algunos sindicatos y los cinco partidos políticos, cada uno en su casa desde el ordenador. Y en esa reunión, aparte de sorprendernos que el propio Partido Socialista, que es el primero que intervino a través de Matías Palmer, acusó de atropello al gobierno de Buñol por presentar la modificación 03A, digamos, todos los partidos gobiernos estuvieron en todo momento, en todo momento, diciendo que era la única vía posible, que se había hecho precipitada, pero era la única vía posible, y que o se aprobaba el lunes, así como lo habían presentado, o las ayudas a emergencia social, o las ayudas a los comercios iban a tardar mucho más y era un perjuicio, y que tenían que decidirlos o cargar la responsabilidad en la Asociación de Empresarios Autónomos para que deciesen si susto o muerte. Lo cual fue rebatido por nosotros, por Izquierda Alternativa Buñol, con el apoyo a posteriori de la Asociación de Comerciantes de algún sindicato, y al final de la corrida, después de cuatro horas, se sumó Podemos Izquierda Unida. Y la realidad es que esa modificación 03-2020, que se nos presentó, ya ha dicho jueves, nosotros se nos presentó mi viernes, y carga toda la responsabilidad también en la intervención, lo cual no es real, porque es una decisión política. Nadie en el TV2 no puede decidir si quita 100.000 en fiestas, se suele decidir el concejal, que tiene que habilitar que se pueda tardar. Por lo tanto, es una doble mentira otra vez. Y por lo tanto, nos presentan un recorte, un tijeretazo brutal al presupuesto del 2020, que pasaría de 9,855.000 euros a 9.138.000. Son menos 682.899 euros. Un tijeretazo brutal e histórico, sin que venga impuesto ni por Montoro, ni por un hombre de negro, ni por la troika. Porque Montoro y el hombre de la troika es el propio concejal de Hacienda y el propio gobierno de Buñol, que se ha convertido en eso, cuando proponga un recorte, que la gran mayoría no revierte en las ayudas directas ni en emergencia social, solo revierte un 21%, y el resto se va al ahorro. El ahorro, ahora mismo, es hacer política neoliberal y de derechas. Política económica neoliberal y de derechas. Ni Adam Smith lo haría mejor, que dijo que la propuesta número uno que hizo el gobierno de Buñol. Cuando se debatió, porque pretendían, sin pasar por el Consejo Económico Social, sin pasar por la Comisión de Hacienda, sin debatirlo con la Asociación de Empresarios, sin debatirlo con los sindicatos, pretendían que el lunes a las 11 lo votásemos a favor una barbaridad de derechas. Por lo tanto, a una propuesta nuestra, que era, vamos a hacer una modificación parcial de lo que habéis propuesto, reducir esas 682.000, solo en que se transmitan 160.000 a 50.000 de emergencia social y 110.000 a ayudas directas al comercio, y lo demás, con consenso, con diálogos, sin precipitación, se toman otras determinaciones. Al final, el sentido común se impuso, la lógica, y se presentó, que fue rápido, no sufrieron mucho, se presentó esa modificación, que es la 03 barra 2020 B, y que fue aprobada, lógicamente, por unanimidad. Bien, y luego... Porque claro, en esa primera propuesta que nos hicieron el viernes, era un atentado, primero porque 332.000 euros, se quedaban en el limbo del ahorro, no se iban a gastar. Es decir, ya en plena crisis económica, en lugar de decir, voy a gastar más para que los ciudadanos, las pymes, los autónomos, tengan más dinero, más liquidez, y se mueva la economía del pueblo, no voy a gastar menos, y así me cruzaba el culo del 2021. Y recortaba cosas de tan izquierdas como más del 50% en cultura, centro ocupacional, recortaba el 50% de bibliotecas, que son muy de izquierda, recortar, como dijo una concejala del PSOE, que se compren menos libros, es una barbaridad absoluta. Y además, había una serie de decisiones técnicas que tenían muy poca base legal. Primeramente, porque se basaba para reducir esos gastos en que iban a haber menos ingresos. Y hay servicios que están en marcha, que se están cobrando, y sin embargo, figuraban como que no estaban ni en marcha, ni se estaban cobrando, como era, por ejemplo, casi 200.000 euros en el Conservatorio de Música, que, pese a que los trabajadores están haciendo un trabajo excelente, más de lo que le toca habitualmente, y están dando todas las clases, sin embargo, el Gobierno de la Unión se cargaba ese ingreso de casi 200.000 euros, lo cual era una barbaridad. Y bueno, también respecto a la cultura, también había alguna cosilla que comentar. Lo he comentado con Tomatina, ¿no? He dicho que, una vez más, el teniente alcalde, que es de urbanismo, fiesta popular y servicios, se apropia la Tomatina el otro día, y ahora se apropia la competencia de cultura y anuncia en pleno que no va a haber Bienal de Música, y luego tiene que salir Juan Luis Payas, concejal de cultura, a rectificarle a una pregunta nuestra diciendo que sí que habrá, lo que saben, si será Bienal de Música, cómo se hará, pero que tiene que haber porque es importante, porque muchos de los que están pasándolo muy mal, pues son músicos y gente de artistas de este pueblo, y que hay que hacer de la forma que sea que también esa gente que trabaja, pues también tenga su recompensa y que la cultura es básica para el desarrollo de un pueblo, por lo tanto, nos pareció otra barbaridad que menos mal que se corrigió y esperemos que se corrija, ¿no? Lo que nos pareció más sorprendente es que el concejal de cultura admitiese de forma pública y notoria, yo creo que eso no ha pasado en la historia del Ayuntamiento de Unión, en un pleno, que había cometido una irregularidad administrativa legal a facturar de forma, digamos, traccionada y luego simulada de facturas por un solo concierto y que el concepto de las facturas además era bien distinto al realmente adecuado, lo cual nos parece el mayor desbarajuste legal que se ha hecho en este Ayuntamiento y que además demuestra que se está haciendo como pudimos hacer en las preguntas de ayer y que invito a la gente que vea el pleno cuando lo pueda colocar Radio Muñol, el clientelismo y amiguismo privilegiado que tienen algunos muñoneros y que no en detrimento de otros porque no se trata a todo el mundo por igual. Sí, bueno, recordamos también que el pleno lo subiremos a partir de mañana porque fue bastante largo y lo que tarda en procesarse y demás pues no hay tiempo físico para ponerlo tan inmediatamente. Fue un pleno de cuatro horas cuando los plenos normales y ordinarios suelen durar tres y media. Es un pleno que en un momento importantísimo yo creo que fue un pleno pese a la hora muy dinámico y muy importante entonces cuatro horas cuando hay plenos en Chiva que duran cinco o cinco horas y media pues no lo considero lo considero bastante normal y lo que suele pasar en muchos ayuntamientos de este país. Bien, pues José Luis ¿alguna cosita más que quieras comentarnos? Sí, la última porque también nos enteramos por sorpresa y termino es porque yo mientras la última pregunta hizo David Alí del Partido Popular en robos y preguntas que contestaba Rafa sobre un tema urbanístico yo me desatiendo un poco un poco por la experiencia que tengo sabía lo que iba a contestar un poco Rafa y me enchufo al móvil un segundo y entro en Facebook eso que hacemos todos un poco instintivamente y lo primero que me sale es una noticia de un clic en ese momento podría haber sido Rabuñol o cualquier otro medio pero en ese momento me sale de un clic en el cual nos enteramos la oposición de que el gobierno había decidido donar el 15% de lo que cobran y en ese mismo momento un minuto antes estaban echándole el puro a David Alí porque la moción que había presentado por el tema de los test no se la habían comunicado entonces claro es un poco la hipocresía y la incoherencia de este gobierno que ve la viga en el ojo ajeno pero no la paja en el ojo ajeno pero la viga en el suyo si tienen colaboración piden unión piden personalidad pero sin embargo nos estamos enterando todo por los medios yo ya les he dicho que si a partir de ahora tengo que consultar a tu comarca a Radio Buñuelo hago yo un clic lo que va a pasar porque hemos estado riendo más de 10 horas esta semana y sin embargo nos seguimos enterando de cosas que van a hacerse sin que hayan contado con nuestro que nos lo cuenten al menos luego ya nosotros decidiremos si es bueno o malo porque si además luego dicen que estamos en contra porque ahí lo aprobamos todo por unanimidad lo que realmente importa entonces nos enteramos por los medios de comunicación una vez más como la tomatina y otras cosas de que el gobierno se va a rebajar cuando pretenden firmar un pacto social y de empleo en que estemos todos unidos y se tomen decisiones en consenso y en común entonces se los echamos en cara porque claro con la oposición que cobramos una dieta mínima una indemnización por asistencia pero no había contado por lo tanto se hace ya un uso político de una donación y además una donación que nosotros consideramos que es como que es errónea es un gesto ¿vale? cualquier gesto político viene bien pero en realidad es muy distinta porque el coste del salario sigue siendo el mismo es decir la partida presupuestaria de datos cargos está inamovible es decir el coste al ciudadano con sus impuestos va a ser el mismo es como si tú puche que eres muy pan heavy pues donas a una asociación de heavy porque quieres que ayuden a los artistas que están en paro ¿vale? pues tú lo puedes hacer muy libremente donarlo pero seguramente no lo publicites porque tú lo haces porque te sale ¿no? te nace y quieres ser solidario ¿no? pues nosotros consideramos que publicitar eso no es ético nos recuerda mucho la película de Berlanga de Plácido que era que criticaba de forma velada una campaña que hizo el gobierno de Franco de siempre a un pobre en su mesa y es así es decir lo que uno done a una caridad en este caso a una caridad cristiana como a Caritas nos parece perfecto pero que lo haga en su vida normal cada uno hace con su salario lo que quiere pero un dinero público y un salario público debería haberse reducido la partida presupuestaria de altos cargos y haberse pasado a otra partida presupuestaria pública con control y con fiscalización que era nuestra propuesta que se pasase a la de emergencia social porque no lo mismo que un ciudadano con derechos tenga derecho porque las circunstancias económicas que atraviesa a una ayuda que plantea un organismo una administración pública que cualquier ciudadano vaya a pedir limosna porque no deja de ser de otra forma ayuda a una asociación solidaria es que no es lo mismo porque estamos hablando de la dignidad de las personas y es altamente criticable se copian de Cheste que lo ha hecho igual pero además se copian mal porque además en Cheste lo han hecho con el 30% de su salario aquí con el 15 pese a que tanto Partido Popular como nosotros en numerosas ocasiones la habíamos instado a que tomaran una decisión sin instarles demasiado a hacerlo público y habíamos recibido negativas insultos improperios y al final nos enteramos por los medios de esa decisión lo cual es pues un poco como se está viendo que este gobierno critica que no se haga política en este momento pero está haciendo política con los salarios y está haciendo política con un reparto ilegal que nosotros no estamos criticando ni que se confeccionen las mascarillas ni que se repartan lo que estamos criticando es que un cargo electo público y político no puede hacer reparto y menos saltarnos el confinamiento un domingo porque la ley 12 barra 2020 del 24 de mayo lo impide nosotros lo que estamos es cogiendo la ley es una ley anticorrupción y anticritalista y por eso criticamos a Juncal bien pues lo dicho ¿alguna cosita más que añadir José Luis? bueno creo que ha sido bastante extenso claro y una vez más pues nada gracias por darnos la hora de las 12 y media no se puede hacer la pastilla muy bien pues nada gracias porque al menos no haya un criterio único y que los ciudadanos pues tengan la libertad de radiobuñol que por cierto también os recortaban más de un 50% en la propuesta dejando solo 4.000 euros para subsistir durante el año y cosas que no entendemos como un servicio como vosotros que está siendo vital para en esta pandemia en este estado de alarma para un pueblo como Muñol y que nos caracteriza como un pueblo que tenemos un servicio muy bueno y que está siendo muy útil como eso el viernes hacían un tieje de tazo también a la radio municipal algo que no entendemos pues mira yo tampoco muchas gracias José Luis a vosotros hasta luego que nos acompañe y que nos acompañe La Asociación de Comerciantes de Buño La reunión tuvo lugar el pasado domingo y en ella estuvieron presentes la Junta de Portavoces de los Partidos Políticos representados en nuestro plenario, representantes de los agentes sociales de Comisiones Obreras y UGT. Se acordaron ayudas en una cuantía de 160.000 euros repartida en dos conceptos. Uno en concepto de ayuda en emergencia social dotada en 50.000 euros más de la que estaba dotada y otra creada para ayudas directas por y para comercios, autónomos y empresas en 110.000 euros. Esta última en primera fase dando preferencia a aquellos de extrema necesidad. Dependiendo de la necesidad se ampliarán en fases con otras aportaciones económicas. Desde la Asociación declaran tender la mano para colaborar y desarrollar grupos de trabajo en las sucesivas reuniones con la finalidad de agilizar las ayudas para comercios, autónomos y empresas. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, de tus altas siestas ahora te despiertan versos de poeta. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Y finalizamos como cada martes con el Espacio Deportivo con nuestro compañero José Larrazabal. Buenos días. Hombre, Rodrigo, ¿cómo estás? Fenómeno, muy bien, aquí estamos. Bueno, hoy os he pedido que me cambiara la sintonía. Sí. La de John Lennon por esta de Cecilia, mi querida España, porque como está el tema, yo creo que con el tema del COVID ya, bueno, la cosa se va poco a poco, parece que vamos a iniciar ya muy pronto. Estamos iniciando la desescalada. Pero, bueno, no sé, yo veo demasiadas tefucas y demasiadas cosas que no me gustan. Yo quiero recordar, y espérame, espérame, Rodri, espérate que lo voy a recordar, porque es que hay gente que parece que no recuerda, y me voy a seguir a conar al deporte, pero permíteme esta frivolidad. Vamos a ver, en España hay 210.000 casos a día de hoy, 23.800 fallecidos y 102.000 recuperados, son muchos fallecidos, pero bueno, yo quisiera recordar a todos los que, bueno, es que si ves el Twitter, hay gente que hasta saca al rey vestido de militar pidiendo que actúe. Vamos a ver, a esta gente de ultraderecha les diría que un poquito de calma, y yo les diría que recordarles que esto no es una cosa de España, es una cosa mundial. En el mundo hay 3.075.102 casos, 211.772 fallecidos y 924.000 recuperados. Por lo tanto, no es una cosa de España, y si en cada país que hay COVID se quiere quedar un golpe militar, estamos apañosos. Bueno, vamos con el deporte, que es lo nuestro. ¿Te parece, Rodri? Adelante, claro que sí. Venga, voy a intentar, no me voy a alargar tanto como la semana pasada, pero tengo un poquito de tiempo, ¿eh? Sí, sí. ¿No? Sí, media hora, media horita más o menos. Venga, perfecto, perfecto, media horita, perfecto. Vamos allá. A ver, bueno, lo primero, lamentar el fallecimiento de Michael Robinson, no sé si tú sabes quién era Michael Robinson, porque tú no eres muy futbolero. Sí, no, pero sé quién es, sé quién es, por supuesto que sé quién es. Sí. No se deje ir, porque si se coge a tiempo, se quita en un segundito, y es de los más curables que hay, prácticamente el 100%. Pero si se deja ir y se deja que la metástasis extienda, es jodido, es jodido. Por lo tanto, cuidado con las manchitas, los lunares y todas estas cosas, que no cuestan nada ir y que nos peguen una revisión final, ¿vale? Pues un consejo de un visitador médico que no tienen ni idea, pero como además yo visitaba a dermatólogos, pues hombre, algo, quieras que no, se me queda. Bueno, a ver, no hay COVID en la plantilla del Valencia Club de Fútbol. Hasta 10 miembros de la primera plantilla dieron positivos, positivos jugadores y técnicos. Mangala, Dayá y Garay fueron los únicos nombres que se hicieron públicos. Hay jugadores que no ven demasiados problemas siempre que se confirmen las medidas de seguridad en volver a jugar. Pero hay otro grupo que no lo tiene claro y piensa que sería un error y se pondría en riesgo la salud de jugadores y trabajadores de club. Bueno, de momento no se han puesto de acuerdo y aunque Anil Murti, el presidente, dijo que lo mejor era acabar la temporada, Peter Lim no admite riesgos. Desde el gobierno a día de hoy no hay más seguridad, no hay seguridad y en el Valencia tampoco. Bueno, aquí hay que decir que se mandó, como recordarán algunos oyentes, se mandó un escrito de la Federación Española de Fútbol por parte de Luis Rubiales a la UEFA diciendo que, bueno, pues dando una solución, que era que jugaran los seis primeros, cuatro primeros Champions, los quinto y sexto que jugaran UEFA y, bueno, y luego que jugaran como séptimo clasificado, pues el semifinalista de la Copa, lo cual perjudicaba gravemente al Valencia porque iba al séptimo y iba a quedar fuera de la UEFA y ya se habían producido protestas y escritos por parte del Valencia. Finalmente la UEFA respondió que esto, bueno, pues que lo va a dejar en manos de las federaciones, pero que va a ser garante y va a velar porque no se cometan injusticias. Entonces, volvemos a ver cómo, esto como queda yo, te digo la verdad, conforme está el tema, me parece que no se va a jugar, me parece que no se va a jugar porque se alarga y, bueno, yo también te digo una cosa, yo soy partidario, si no hay garantía total de salubridad, pues, chico, se adoptan soluciones, que las hay, que las hay, si se puede acabar, se puede acabar la liga, pues haciendo, por ejemplo, pues a manera de, como está en baloncesto, una final full, por ejemplo, cuatro sedes, cuatro equipos en cada sede y en una semana se acaba el tema, o sea, en una final, en una semana se acaba el tema, no le falta estar jugando un mes o un mes y medio, pero claro, el problema es que es muy bonito decirlo, pero aquí como corre tanto la pasta, como corre tanto la pasta, todo lo que sea para esta gente perder un euro, pues no les va a venir bien y soluciones hay, y más que yo, porque para eso se reúnen, para eso piensan y para eso se dedican a eso, el problema es que no quieren perder un duro y eso sí que va a ser complicado, así es que ya veremos cómo queda el tema, yo, sinceramente, a día de hoy no soy muy optimista, pero ya veremos. Bien, Longoria, candidato a ser director deportivo del Newcastle inglés, los nuevos propietarios del club inglés, que han llegado a la preñes con ganas de invertir, han pensado en Longoria para ocupar el sillón de director deportivo en el Newcastle, y piensan en, bueno, pues en Longoria porque quieren, este director deportivo estuvo en el Valencia el año pasado con Marcelino, y bueno, finalmente salió del club, pero bueno, no tiene mal cartel en Inglaterra, y bueno, pues posiblemente sea el llamado a ocupar ese puesto. El Valencia cuenta para la próxima temporada con Vicente Esquerdo. El club ha comunicado al centrocampista de 21 años que seguirá en la dinámica del primer equipo, este es un jugador del Mestalla, del Valencia B, que el año pasado ya tuvo algunas oportunidades con el primer equipo. Bueno, cuentan con él para la dinámica del primer equipo cuando arranque la pretemporada. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022, tendrá la posibilidad de ganarse un sitio en la plantilla, en función de su rendimiento y los movimientos que depare el nuevo mercado a la baja por la crisis del coronavirus. Diogo Leite, el Oporto necesita vender ya, y el jugador es objetivo del Valencia y también del Marsella. Vilas Boas, que es un entrenador portugués, entrenador de este equipo, el Marsella en este momento, habría marcado su nombre como recambio del cotizado Boubacar Camara. El Oporto tiene graves problemas económicos. Y además del Valencia, pues el Marsella y también el Sevilla y otros clubes tienen interés en el jugador. El club intenta cerrar una transferencia importante en las próximas semanas, así que debemos saber cómo queda el tema. También en el Valencia está atento a Callejón, que termina contrato con el Nápoles dentro de dos meses. Y ofertas no le faltan, al extremo de 33 años, siendo además agente libre. Además, Callejón, a pesar de sus 33 años, mantiene un rendimiento alto. A Peter Linn se le vuelve a enquistar la venta de Rodrigo. Linn ha puesto en el mercado al Internacional Español en las últimas ventanas de fichajes, con un precio mínimo de 60 millones de euros. Y cerca ha estado Rodrigo de Isabel Valencia en varias ocasiones. Sin embargo, por unas cosas o por otras, nunca se acabó de cerrar la venta. Real Madrid, Atlético y Barcelona fueron algunos de los equipos que llamaron a su puerta, pero nunca se cerraron dichas operaciones. Linn tenía intención de poner a Rodrigo, de 29 años, de nuevo en el mercado este verano. Pero la coyuntura dada por el COVID-19 hará muy difícil que algún club se gaste 60 millones en el jugador. No obstante, Jorge Méndez lo volverá a poner a la venta cuando se abra la nueva ventana de fichajes este verano. Otra cosa es que haya algún club que colme las aspiraciones económicas del magnate de Singapur. César, director deportivo del Valencia, ha iniciado contactos para ampliar los contratos de los jugadores que considera piezas básicas en el proyecto blanquinegro. Son nueve los futbolistas que terminan contratos en el 2022, con Dovia, Jogelín, Parejo, Guas, Paulista, Xerisef, Sobrinos, Rodrigo y Cangin Li. De momento, a todos les ha transmitido la voluntad de sentarse a negociar una ampliación contractual cuando la coyuntura, por la crisis del COVID-19, permita reunirse en persona. César tiene intención de ampliar el contrato a Parejo y Cangin Li y revisar el contrato de Gallá, con Dovia y Rodrigo. Perdón, de revisar el contrato de Gallá. Punto. Con Dovia y Rodrigo son piezas básicas, aunque se les ha vinculado con Tottenham y Arsenal, respectivamente. A ver, más cosas. Otros jugadores a los que el Valencia sigue la pista. Luis Suárez, del Zaragoza, y Darwin Núñez, del Almería, delanteros. Estos dos son delanteros. Y luego Raúl de Tomás, del Real Club Deportivo Español, también delantero. A ver, por este jugador, Raúl de Tomás, los blanquiatules, pagaron en enero 20 millones para traerlo del Benfica Lisboeta. Son tres opciones, aunque la más económica es la de Darwin Núñez, uruguayo del Almería, 20 años y por el cual el Almería pagó 4 millones al Peñarol. El Almería empezaría a negociar a partir de 12 millones. De 12 millones, Núñez había hecho 12 goles en 20 partidos en el fútbol español, en segunda división. En cuanto a Luis Suárez, es colombiano y pertenece al Watford inglés, aunque está cedido al Zaragoza. Puede costar 15 o 20 millones. La intención del Watford es renovar a Suárez y contar con él. El Punta suma 17 goles en segunda división y lo pretenden Atlético Madrid y Betis. El Barça ya tiene bastante claro que Neto podría salir este verano y su precio es de 22 millones. Hay que recordar que Neto llegó del Valencia por 26 millones, más 9 en incentivos que no se han cumplido. Saul Guti, medio centro, box to box, que quiere decir de puerta a puerta, recorre todo el campo, tanto en ataque como en defensa. El medio centro box to box del Zaragoza es un joven jugador de 22 años que también está bajo la mirada del Valencia, aunque de momento no se han entablado conversaciones. Guti se ha convertido en la revelación de la categoría segunda división tras haber completado hasta la pausa por el COVID-19 una sensacional temporada. Bueno, a ver. Bueno, yo aquí quiero decir que con estos fichajes tan astronómicos y tan de primera línea, todos de segunda división, supongo que serán fichajes de futuro, porque como esto sea para cumplimentar la plantilla de la temporada que viene, estamos apañados también para ser jugadores muy jóvenes, pueden tener mucho futuro, aunque después de lo de Ferran yo ya no me fío nada de la visión de futuro y de cantera de Valencia y que serán muy buenas en segunda división, muy jóvenes, 20, 21 años, pero si esto es lo que va a abundar en la plantilla de Valencia el año que viene, la verdad es que vamos a estar apañados. Supongo que además de estos jugadores habrán otros de mayor nivel, mayor calidad y mayor experiencia. El Club Deportivo Buñol continúa su lucha contra el coronavirus. Ha financiado el Club Deportivo Buñol recientemente una segunda entrega de material sanitario en colaboración con la Asociación de Tenis y el Club de Padel. A la residencia de mayores, la vivienda tutelada San José y el centro de salud. Material entregado, residencia de mayores, dos sillas de lucha, dos pulsioxímetros y cien mascarillas FF2. Viviendas tuteladas de San José, cien mascarillas quirúrgicas, veinte mascarillas FF2 y seis sprays desinfestantes. Centro de salud, se encuentran mascarillas FF2. Agradecen al Club Veterano, el Club Deportivo Buñol, agradecen a los veteranos del Club su generosa aportación, que ha contribuido a que todo esto haya sido posible. Bien, vamos a ver. El Club Deportivo Buñol, esto es un informe de lo que está haciendo la plantilla actualmente, que nos pasaron ayer desde la directiva. El Club Deportivo Buñol sigue totalmente activo, siguiendo entrenamientos individuales que les proporciona el preparador físico amador, supervisado por el míster, Adrián Ferrantes. Estos entrenamientos están personalizados para adecuarse a las condiciones físicas y posiciones de cada jugador. En definitiva, que nuestro equipo sigue totalmente activo y preparado para competir en caso de que así se determine. Desde el Club, tenemos una posición clara. En nuestra categoría, es totalmente absurdo jugar sin presencia de público o en campos neutrales, tal como sugieren algunos de los escenarios, que se filtran. En nuestra opinión, el fútbol regional debería darse por concluido esta temporada. Más aún, teniendo en cuenta que se han jugado una gran parte de la temporada y que cada equipo ya está más o menos donde se merece. Nuestra solución sería dar por terminada la temporada y que ascendieran a la tercera división los tres primeros clasificados. Y en dos o tres temporadas, regularizar el número de equipos en tercera división. Valor Mano. El Club Valor Mano Buñol, nos comentaron ayer por parte de nuestro compañero de programa y amigo Pedro Valles, presidente del Club Valor Mano Buñol, dice que el Valor Mano infantil se ha quedado sin poder disputar el campeonato de España por la parada de todos los deportes. Este podría haber sido un gran año para el Club y los chavales han trabajado muy bien, pero todo se ha interrumpido por la crisis del COVID-19. Dentro de nuestra modestia, ha habido también colaboración por parte del Club Valor Mano Buñol, dice nuestro amigo Pedro Valles, que dentro de nuestra modestia hemos colaborado en la lucha contra la pandemia con cien botellas de gel hidroalcohólico al centro de salud, que casi carecía de él. Dicha donación fue muy bien recibida y la plantilla de médicos y sanitarios agradecieron la donación hecha por el Club Valor Mano Buñol. Bueno, pues todas estas cosas siempre son bienvenidas y son de agradecer. Bueno, vamos a ver. Me vas a perdonar que aquí tengo unas cositas que he seleccionado y te voy a leer dos o tres cositas sin alargarme mucho. Dice, el Valencia apuesta por UAS. El club inicia los contactos para alargar el contrato del polifacético danés. El Valencia ha comenzado a trabajar en el futuro. El caso de Serrán Torres, a que el club llegó demasiado tarde y sin argumentos para convencerle. Ha servido de aviso para la dirección deportiva que ha empezado a contactar con los jugadores que acaban contrato en 2022 para que el equipo no se deshaga. La verdad es que tiene interés en renovar a Paulista, un jugador que ha dado rendimiento y además va a subir de valor debido a su pasaporte español que está al caer. Los contactos también se han iniciado con la empresa que defiende el contrato de Daniel UAS. El danés termina contrato en junio de 2022 y se ha convertido en un jugador polivalente tanto con Marcelino primero como con Celades más tarde. Han tenido siempre a disposición y con posibilidad de ocupar varias zonas del terreno de juego a este jugador. Por parte del jugador, su disposición a continuar es bastante evidente. UAS ha encontrado en Valencia el lugar que buscaba. Bien, a ver. Vamos a ver. Tengo un artículo aquí sobre Gallag que también es un tercer jugador que parece ser el que más partidos lleva en la historia de Valencia. Solo Tendillo y Fernando habían jugado a las sueras más partidos que el lateral, 233, con la camiseta valencianista. Pero es un artículo bastante largo y que ha sido prefiero de momento dejarlo aparte. Bien. Dice Salvador Illa, ministro de Sanidad. No puedo decir cuándo volverá el fútbol. Illa, ministro de Sanidad, se muestra cautos sobre la vuelta de la liga. Salvador Illa, ministro de Sanidad, se mostró ayer cautos respecto a fijar una fecha concreta para que vuelva a la liga. No puedo decir ahora si el fútbol profesional va a poder reiniciar su actividad antes de verano. Sería una imprudencia por mi parte. He pedido esperar a ver, o sea, ha pedido esperar a ver cómo evoluciona la pandemia del coronavirus y así posteriormente decidir cómo se pueden retomar las distintas actividades profesionales. Aunque ha advertido que en este camino hacia esta nueva normalidad las cosas no van a ser como antes. La liga tiene previsto que los equipos vuelvan a entrenar el 4 o el 11 de mayo cuando la población ya podrá realizar ejercicio físico en la calle para volver a jugar a mediados de junio. Por otro lado, el ministro de Sanidad recordó al fútbol que todos los tres deben estar a disposición del Estado. Permíteme un segundito que lleva un poquito de agua, Rodri. Sí, por supuesto, tranquilo. No hay problema que estás cascando de... Yo comentaría cosas contigo pero es que yo del tema deportivo pues tampoco... Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, Jalfe, Jalfe, tú eres más músico, ¿eh? En música sí que podemos hablar, ¿eh? Eso sí, eso sí. Largo entendido. Bueno, vaya pues allí y hablaremos, no te preocupes. Venga, vamos a ver. Marcaje Che a Raúl de Tomás. Raúl de Tomás tiene contrato con el español hasta junio de dos mil veintiséis y una cláusula de restricción de sesenta millones de euros ascendente a setenta en el momento que vaya con la selección. Pero desde Valencia apuntan e insisten en que el delantero blanqueazul es un objetivo prioritario para el conjunto de cada próximo curso. Muestra de ello es que ayer este asunto fuese portada de superdeporte señalando el rotativo de la capital del Turia que existe un marcaje a Raúl de Tomás. El director de fútbol del Valencia César Sánchez tendría el nombre de Raúl de Tomás subrayado en rojo en su agenda siendo un firme deseo que el delantero refuese el ataque Che de cara al curso dos mil veinte dos mil veintiuno. El futuro de Kevin Gameiro Rodríguez Moreno no está nada claro y en caso de confirmarse la salida de alguno de ellos la voluntad del Valencia pasaría por el hecho de que de Tomás fuese su sustituto. A mediados de la presente semana ya se comenzó a hablar de Raúl de Tomás como futurible del Valencia y con el paso de los días lejos de desvanecerse el rumor no ha hecho más que crecer. Eso sí desde Valencia en ningún caso eso sí desde Valencia en ningún caso desde Barcelona desde el Real Club Deportivo Español que es el equipo de Raúl de Tomás desde allí no ha habido ningún comentario desde los despachos del español no se tiene constancia de una oferta ni tampoco la voluntad de vender al que se entiende como su jugador franquicia en estos momentos un de Tomás que llegó el pasado invierno y al cual se contempla como un futbolista clave en el futuro más inmediato de la entidad los 20 millones de euros más dos invariables que pagó el español al Benfica le convirtieron en el fichaje más caro de la entidad y el desembolso no se hizo pensando en que perteneciese al conjunto perico tan solo unos meses conjunto perico es porque al español le llaman los periquitos por el color de la camiseta blanco y azul bien el hipotético es exenso desde el Valencia se apunta que un hipotético descenso del español que va al último podría proponer la operación pero esta celebración tiene serios más bienes que puntualizar el propio José María Durán director general del español afirmó hace unos meses durante un encuentro con la prensa que a la hora de realizar los fichajes de invierno el español activó una serie de mecanismos para que en caso no deseado el descenso no se hubiera obligado ni forzado desprenderse de los mismos en conclusión Raúl de Tomás salvo sorpresa mayúscula o pago de su cláusula de tu cláusula de restricción restricción seguir haciendo jugador el próximo curso del español en el que ha caído de pie bien a ver me quedan cinco minutillos polémica por el posible uso de mascarillas en la Bundesliga la Bundesliga sabes que es la liga alemana todo esto cuando vaya por ahí te voy a poner al día ¿eh Rodri? así te hago un poquito furbolero y menos batería no lo creo no lo creo bueno vamos a ver polémica por el posible uso de mascarillas en la Bundesliga alemana la polémica está servida en Alemania después de que la revista Der Spiegel revelara ayer que un documento interno del ministerio de trabajo sugiere que los jugadores usen mascarillas como parte de las medidas preventivas para poder reanudar la Bundesliga asimismo recomienda que los equipos estén en cuarentena en un hotel mientras se disputan las nueve jornadas pendientes esto como ves en cada país pues hay unas medidas hay unas previsiones hay unas decisiones esto va a ir en función de como vayan las cifras de la pandemia y en fin y de momento está todo un poquito en el aire ya te digo yo no soy demasiado optimista en España pero bueno no lo sé yo pienso que también lo más sencillo para todos si las condiciones de salud lo permiten sería acabar porque si no el lío que va a venir va a ser tremendo bien según el documento las mascarillas especiales para deportistas no se resbalarían en los spins remates de cabeza y entradas si se resbalan el juego debe detenerse de inmediato el proyecto también recomienda que las mascarillas no sean tocadas por los jugadores y se reemplacen cada 15 minutos como máximo ya que se humedeterían rápidamente por el expuesto de los jugadores las razones que ponen en duda que esta medida sea aceptada o pueda ponerse en práctica no se han hecho esperar el documento que también contempla que los jugadores mantengan una distancia de seguridad en las carreras ha sido elaborado por los expertos eso está mal pero no han llegado aún a manos del ministro Hubertus Gel el gobierno de la canciller Angela Merkel se reunió el jueves para fijar la fecha posiblemente el 9 de mayo de la reanudación de la Bundesliga que sí que parece que están más decididos a iniciar con o sin mascarillas a reiniciar la competición la final de copa aplazada ayer la federación alemana aplazó para una fecha sin determinar las semifinales ayer e instance y Saar Blüken Leverkusen y la final de copa prevista para el 23 de mayo en Berlín como habrás visto tengo un gran dominio del alemán y cuando digo los nombres pues se nota bueno ¿estás ahí? oye bueno yo sigo con esto estoy estoy ¿estás ahí? bueno va ya pues tenías el dominio del alemán bien bueno pues como ya tenemos poquito tiempo no quiero alargarme tanto leo un par de cositas a ver Coutinho operado del tobillo derecho el brasileño fue intervenido ayer en Múnich el Bayern de Múnich Coutinho es un jugador que jugó la temporada pasada en el Barcelona y que ahora está cedido en el Bayern de Múnich alemán el Bayern de Múnich que hace unos días anunció que sus futbolistas volvían a entrenar ha comunicado hoy que Coutinho jugador que está cedido por el Barcelona ha pasado por el quirófano para ser operado de una lesión en el tobillo derecho el comunicado médico del club alemán no detalla ni el enlace exacto de la lesión ni el tiempo de baja estimado para Coutinho aunque apunta que en dos semanas el brasileño empezará el trabajo de rehabilitación en principio se trata de una lesión poco importante y pasadas estas dos semanas el brasileño podrá reintegrarse a los entrenamientos no está teniendo suerte Coutinho se tapan el fútbol alemán ya que su rendimiento ha sido irregular ha perdido la condición de titular y de los ejecutivos del Bayern ya habían dejado claro antes de la crisis del coronavirus que no iban a crecer la opción de compra de 120 millones que firmaron en el contrato de excepción con el fútbol club Barcelona esta lesión supone un nuevo contratiempo para Coutinho que cuando acabe la temporada volverá por una parte de la plantilla del Barcelona es el volver a la Premier League aunque dada situación actual podría incluso quedarse en el equipo azulgrana ya que Quique Setién lo tiene en muy buena consideración y recientemente incluso aseguró que cuenta con el brasileño para el próximo curso esto es bueno pues por hablar un poquito también de fútbol internacional y de y de algún que otro equipo español que no sea siempre o exclusivamente es de Valencia oye ¿quieres saber quiénes han sido los 25 mejores jugadores de los de los últimos 25 años? bueno pues yo te los voy a decir a ver Fou Fou elige el top 25 y entre los 10 primeros hay 6 jugadores españoles Messi el mejor de los últimos 25 años a ver los mejores jugadores según esta esta revista el británico Fou 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 si bueno según esta revista los 25 mejores jugadores de los últimos 25 años han sido eh Leo Messi el primero segundo Cristiano Ronaldo tercero Zinedine Zidane cuarto Ronaldo Nazario quinto Ronaldillo Gaucho sexto Thierry Henry séptimo Xavi Hernández octavo Andrés Iniesta noveno Paolo Maldini décimo Roberto Baggio décimo primero undécimo Rivaldo décimo segundo Fabio Cannavaro el trece voy a hacerla aquí acabamos antes Ryan Gibbs catorce Kaká quince Wayne Rooney dieciséis Luis Chigo diecisiete Gabriel Patistuta el dieciocho Eric Cantona diecinueve Luca Modri veinte Sergio Busquets veintiuno Raúl González veintidós Paul Schorz veintitrés Romario veinticuatro Sergio Ramos y veinticinco Gianluigi Buffon estos han sido para según esta revista los mejores jugadores los veinticinco jugadores de los últimos veinticinco años bueno y luego para terminar pues voy a ver una una noticia de no noticia sino es como un recuerdo ¿no? Pau Gasol fue el mejor Rocky hace dieciocho años que eso ya no nos acordamos pero su elección fue prácticamente unánime tras una sensacional temporada ayer se cumplieron dieciocho años de la elección de Pau Gasol como mejor Rocky de la temporada en la NBA fue el primer jugador europeo en lograrlo Pau terminó esa temporada como líder de su equipo el Memphis Grisley Grisley en anotación diecisiete coma seis puntos por encuentro porcentaje de tiros de campo cincuenta y uno coma ocho por cien rebotes ocho coma nueve y Japones dos la elección del por aquel entonces ya es jugador del Barça fue prácticamente unánime el crack de Samboy Pau consiguió ciento diecisiete de los ciento veintiséis votos noventa y dos coma treinta y cinco por ciento del total los siguientes fueron Richard Jefferson de New Jersey con tres votos y Jason Richardson de Golden State World Warriors Yamal Kisley Indiana Paces y Andrei Kirilenko Bruce y Utah Jazz con dos Pau jugó su primer partido en la NBA un uno de noviembre con veintiún años de edad lo hizo como suplente pero una lección de Stromiel Swift en el cuarto partido de la fase regular hizo que saliera en el quinteto inicial frente a Phoenix Sands y en ese partido anotó veintisiete puntos a partir de entonces ya fue siempre titular y esta temporada fue elegido como el mejor Rocky del año tras promediar diecisiete coma seis puntos dos ocho coma nueve rebotes dos coma siete asistencias y dos coma cero seis tapones en ochenta y dos partidos Gasol fue elegido en el número tres del draft por Atlanta Hacks en aquel momento fue el jugador no formado en Estados Unidos que salía escogido en una posición tan alta pero fue traspasado esa misma noche a los Grizzlies junto con Lawrence Reich y Brevin Knight a cambio de galero Sharif Abdur Rahim y el base Yamal Kifli que había salido decidido en ese draft en el número veintisiete bueno Rodri pues hasta aquí ha sido lo que ha sido la información deportiva y yo quisiera terminar Rodri bueno primero darte las gracias por el tiempo creo que hoy nos hemos portado un poquito mejor ¿no? bueno yo quisiera terminar con con una cita como usted va a hacer siempre para que no sea todo absolutamente 100% deporte le estoy aquí tres o cuatro citas pero voy a decir una me quedo con una me quedo con una porque ahora con tanta gente que todo el mundo está en contra todo el mundo yo creo que en vez de aportar soluciones lo que hacemos es echar o lo que hacen muchos es echar leña al fuego a mí me parece que eso no es justo ni es coherente ni es sensato lo que se trata es de vencer al virus y luego ya diremos y haremos lo que tengamos que hacer pero bueno hay una cita que yo termino como te decía con esa cita el señor benjamín franklin repite repite cita la semana pasada también amad a vuestros enemigos porque ellos os dirán vuestros errores mi querido amigo muy buenos días un fuerte abrazo y cuando vaya por ahí te voy a dar algunas lecciones de fútbol a ver si consigo que por lo menos te aprendes algunos nombres bueno inténtalo gracias grande hasta pronto un abrazo adiós adiós gracias a nuestro compañero conrado hortelano desde el observatorio meteorológico de buñol buen día desde el observatorio meteorológico de buñol la noche pasada la temperatura mínima ha sido de 10 grados positivos a la máxima de 23 a primera hora de la mañana la humedad también está al 97% y el viento de 28 kilómetros por hora el pronóstico para la jornada de hoy tendremos cielos con nubosidad variable y las temperaturas sin cambio destacables la noche pasada la temperatura mínima ha sido de 10 grados positivos de usar la máxima de 23 a primeras horas del matí la humedad también está al 97% y el viento de 28 kilómetros por hora el pronóstico para la jornada de hoy tendremos la nubosidad variable es que las temperaturas tan máximas con mínimas no partirán cambios significativos y de momento eso es todo desde el observatorio meteorológico de buñol buen día y fin demá tras conocer la previsión meteorológica finalizamos esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal de hoy martes 28 de abril como siempre más información en próximos boletines o en nuestra página web radio tv.buñol.es muchas gracias por su atención y pasen un buen día radio buñol servicios informativos